El arte de ser músico. Nadie dijo que fuera fácil. Los caminos son diversos, pero es bueno tener referentes. Soy Jimmy Guerrero y esto es Vida de Músico Podcast. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Soy Jimmy Guerrero de Vida de Músico Podcast. Hoy en una nueva respuesta musical. Les mando un abrazo, un saludo en medio de la pandemia. Espero poder acompañarlos, acompañarles en este momento en donde, al menos en Chile, estamos en una situación bien difícil. Así que yo espero poder acompañarles y animarles, especialmente a aquellos músicos que, así como yo, estamos en una situación diferente, difícil. No hay trabajo musical. Estamos con el espacio para imaginar, para crear. En lo personal, trato de no quejarme y en medio de esta situación tan difícil, crear una nueva oportunidad. Así que les mando un abrazo a cada uno de ustedes y esta realidad que se vive aquí se vive en todas partes del mundo. Aprovecho a mandarles un abrazo a la gente que me escucha en España, en Estados Unidos, en California, en México, en Colombia, en Argentina y en las diferentes partes de Latinoamérica. Porque sé que las hay. Me han llegado ahí algunos reportes de personas que escuchan en diferentes partes. Y también aquí, obviamente, en Chile. Desde Chile, para ustedes, abril año 2021. Quizá en el momento más crudo de esta situación. Espero poder acompañarles de buena forma. Bueno, la semana antepasada estuvimos con los psicohábitos. Me demoré un poco más en subir un nuevo capítulo y esto es porque había mucho que reflexionar y compartir. Y lo estuve haciendo en mis redes sociales, en el Instagram, en mi Instagram personal, arroba jimo.guerrero. Voy a seguir compartiendo incluso algunas cápsulas, imágenes sobre psicohábitos. Capítulo 2. La importancia del paso mínimo. Que estuvimos con Ale Figueroa, con mi esposa, que es psicóloga. Y hoy quiero traer ese concepto a una nueva pregunta que tiene que ver con la creatividad. Si ustedes han escuchado la temporada 1, que la hice en 2018. Fueron pocos capítulos. No sé si alcanza a ser una temporada, pero así se le llamó. Hablé de la creatividad y la importancia de estar constantemente pensando en esto. En el ser creativos. Así que hoy día vamos a aplicar el paso mínimo. El encontrar pasos mínimos para el ser creativo. Que creo que es algo que todos los músicos queremos hacer. Porque nos encanta el arte, nos encanta tocar, nos encanta crear. Y muchas veces nos quedamos un poco cortos antes de ir con la respuesta de hoy. Invitarlos a mis redes sociales nuevamente. A también estar atento al Instagram de Aprendo Batería. Que es arroba aprendo batería. En el cual he estado subiendo capítulos de jazz para empezar en la batería. Estén revisándolos. Hay información, clases gratis. Y también invitarlos a que puedan estar compartiendo estos capítulos. La respuesta musical, los psicohábitos. Sé que muchos de ustedes ya lo han hecho. Y se los agradecemos de corazón. Vamos con la respuesta musical de hoy. ¿Cómo desarrollar la creatividad? Yo diría parte 2. O parte 3 incluso. Para mí la creatividad es algo que está inherente. Siempre digo esto. Está en todos nosotros. Todos venimos con ese deseo de crear. Yo lo veo con mi hijo de 2 años. Siempre está inventando situaciones. Siempre está jugando. Está viendo las cosas que él conoce. Las ve. Por ejemplo, a veces ve unos círculos chiquititos. Y él dice, oh, eso es un vinilo. Porque tenemos unos vinilos. O a veces ve otro círculo. Es un platillo. Está relacionando. Está creando. Ustedes pueden decir, ¿y qué creativo tiene eso? Bueno, es muy creativo porque lo que ve y quizás no lo conoce lo liga. Lo relaciona con lo que sí conoce y empieza a jugar. Empieza a armar. Por ejemplo, él siempre me ofrece café. Me dice que era un expreso. Y empieza con su vaso, con su cosa, a hacer un expreso. Todo eso es ser creativo. Y eso es un ejemplo quizás muy simple, pero es así. Vamos perdiendo un poco esa sensación de esa posibilidad de jugar. Nos vamos un poco achatando. Vamos creciendo. Probablemente dejamos que o así el sistema nos empieza a enseñar de cierta forma. Y después parecerá ser que la creatividad hay que buscarla. Pero bueno, la creatividad está inherente en todos nosotros. Lo que sí debemos hacer y tener en cuenta hoy es que la creatividad, a pesar de que está dentro de nosotros, nosotros también la podemos callar. Y es lo que decía recién. Podemos callar ese espacio o ese deseo de ser creativos o podemos potenciarlo. Y nadie, yo creo, o muy pocos creativos que admiremos, músicos, artistas o de otras áreas, son creativos porque sí. Yo diría, y el primer punto que te quiero decir, la creatividad se busca. ¿Pero cómo? Si dijiste que todos éramos creativos. Claro, todos lo somos, pero no todos lo buscamos. Entonces puede ser que la dejamos de lado. Puede ser que estamos, como músicos, incluso somos músicos profesionales o estamos estudiando o tenemos un profe. Y estamos siempre simplemente repitiendo, repitiendo lo que nos están diciendo. Y para aprender hay que repetir, pero también hay un momento en el cual yo tengo que crear. Yo tengo que dar un paso hacia el proponer algo. ¿Esto por qué? Porque es la esencia nuestra. Entonces la creatividad no es que, no llega sola, no llega a tocar a la puerta una súper idea de un tema o una súper manera de, por ejemplo, de, no sé, de crear un feel o un groove. No es que llegue a tu puerta el delivery de la idea nueva, sino que la tenemos que buscar. Tenemos que ir al lugar, sacar el permiso para salir. Esto es un chiste para Chile. Y tenemos que buscarlo, a pesar de que está en nosotros. Quizás hay muy poca gente que es sumamente creativa y que las ideas están tan volando. Y tiene que ver quizás con cultura, con formación, con una cosa familiar. Quizás en su casa todos eran muy creativos. Bueno, eso está genial. Pero son muy pocas las personas que yo diría que las ideas llegan solas. La mayoría de nosotros debemos buscarlas. Y en esa búsqueda vamos a ir encontrándonos. Vamos a ir encontrando lo que sí tenemos, lo que sí hay en nuestra historia musical. Lo que hemos vivido, nuestro origen, de dónde venimos, lo que la música escuchábamos cuando chico. Pero si no hacemos esa búsqueda, esa introspección o ese aprender cosas nuevas para después ligarlo a lo que nosotros tenemos, finalmente siempre vamos a estar repitiendo. Y eso ya no es ser creativo. Así que yo diría que la creatividad y cómo ser creativo, asociándolo a este paso mínimo, siempre tiene que ponerse en un contexto. Por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero ser más creativo a la hora de estudiar y a la hora de interpretar mi instrumento. Como baterista, por ejemplo. No sé, tengo ganas de desarrollar de mejor forma los rudimentos. Siempre hablo de rudimentos. Ya me deben odiar por los rudimentos. Me van a tirar tomates. Pero me encantan los rudimentos. Si no conoces los rudimentos, escríbeme para enseñártelos en las clases personalizadas. O anótate alguno de los cursos que ya se van a venir. Porque claro, uno se aprende unos rudimentos y los repite y los toca en ciertos libros. Y aprende cómo el profesor te lo enseña. Pero hay muchas formas de aplicar estos rudimentos. Son muy poderosas estas herramientas. Hablemos de escalas. Tú aprendiste una escala. Estás desarrollando en tu instrumento. Te sabes dos, tres, cuatro formas. Y hay muchas más. Hay variaciones. Hay maneras de estudiarla. Y quiero ser más creativo al utilizar lo que estoy aprendiendo. Te quiero dar una idea. El paso mínimo para esto sería disponer un tiempo específico de tu práctica. Para desarrollar esa área creativa. Cuando nosotros practicamos un instrumento. Siempre estamos tentados a practicar muchas cosas. Porque hay mucho que aprender como músico. Tenemos que estudiar técnica, lectura. Tenemos que aprender estilos. Tenemos que bla, 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 bla. Pero curiosamente a veces no dejamos ese espacio de la creatividad. O bien dejamos un espacio de la creatividad solo he pensado en tirar palos. O que es muy entretenido. Yo también lo hago. Pero después de tirar palos al final no ganamos mucho. Incluso nos frustramos porque a mí me pasa que a veces me grabo tirando palos. Y digo, esta cuestión suena genial. Después lo veo y digo, no. No es lo que yo quería. No lo quiero compartir. Ustedes dirán, como él. Si es un profe de batería, lleva años. Hay cosas que toco y no le gustan. Pero claro, hay cosas que toco y que las guardo. Tengo lleno de cosas que no me han gustado. Y muchas veces eso tiene que ver con justamente porque solamente me puse a tocar. Y las cosas que más me gustan de lo que yo toco es aquello que tiene un plano. Por ejemplo, me puse a tirar ideas, pero con un concepto, con un rudimento. Entonces dentro de mi práctica, paso mínimo para ser creativo. En esto de tocar mejor, a la hora de estudiar, a la hora de mi instrumento. Desarrollarme en mi instrumento como instrumentista, como baterista. Darle un espacio de tu práctica a la creatividad. ¿Cómo? Tomando un elemento simple. Por ejemplo, un rudimento y aplicándolo. Te voy a dar una idea que se me ocurrió a mí. Que yo, cuando empecé en esto, de tratar de ser más creativo. Lo ligué con algo que también dijo Ale la semana pasada. Ponle un número. Ponte metas. Ponte un número. Y lo uní la semana pasada y dije ya. Esta semana voy a crear una variación por día del mismo rudimento. Una variación en donde la voy a aplicar en la batería. En un contexto de Groove. Que se yo. Para Diddy. Los tengo por ahí anotados. Quizás más adelante te las voy a compartir. En las redes sociales o en el Telegram. De Aprendo Batería. Y estoy haciendo una por día. Y me di cuenta que al principio hacía las cosas simples. Las que más repetía. Pero ya en la cuarta, quinta, sexta, séptima. Empezaron a aparecer cosas diferentes. Cosas que antes yo no me hubiera imaginado. Entonces avancé en creatividad. Porque llegué de un punto conocido a uno desconocido. O no tan conocido. ¿Pero por qué? Porque me puse una meta. Todos los días haré una. O la semana tendré siete. Y esa va a ser mi práctica en relación a la creatividad. Esto puede ser una idea muy simple. Pero te puede servir porque ponerse una meta de número. Te va a decir inmediatamente si la cumpliste o no. Te va un poco a presionar. Una presión buena. Agradable. Para poder crecer. Y para poder darle el tiempo a la práctica. Porque si no. Va a pasar que ya quiero ser creativo. Me pongo a tocar cualquier cosa. Mañana no lo hago. El pasado mañana lo hago un poco. Y no soy constante. No soy consistente. Y esto siempre. Siempre. En toda área. La consistencia es la clave. Si tú practicas mucho un día esto. Y después pasas todas las semanas. Y no lo haces. No hay avance. Así de categórico. No hay avance. Y eso se lo digo a todos mis alumnos. Los que partieron. Hoy día partí con dos alumnos nuevos. Aquellos que ya partieron en marzo. Aquellos que llevan años. Y para atrás. La consistencia es la clave. Recuérdenlo. Si lo repiten varias veces. Aunque sea poco. Pero todos los días. Eso va a ser mejor. Que practicar una vez a la semana. Después venir a la clase. Finalmente uno se va sintiendo frustrado. Porque no avanza. Así que eso. Ponle un número. Ponte una meta. Tú puedes trabajar lo que tú estés aprendiendo. Por ejemplo. Estoy estudiando Stick Control. Profesor. En la batería. Es un libro de batería. Lo tengo aquí. Bueno. Utiliza ese Stick Control. De una forma creativa. Durante. Los primeros 10 minutos de tu práctica. Anota. Y listo. Vas a ir encontrando algo. El peor de los casos. Si es que no encuentras nada muy creativo. Vas a estar practicando técnica. Vas a estar practicando ejercicio. Y quizás ese estudio. Ligado a otra cosa que estudies después. Te va a llevar a elevar tu creatividad. A la hora de tocar. Otro contexto. Paso mínimo. Ser más creativo. Para el simplemente hacer música. Por ejemplo. Yo estoy también trabajando. Grabando baterías. Para diferentes cantantes. Cantantes. Compositores. Artistas. Colegas. Estamos produciendo música. También. Pero en este área. Netamente como sesionista. De batería. Me llega música. Me llega a veces una partitura. A veces no. Y yo. Me he dado cuenta que. Tiendo a hacer siempre lo mismo. Porque tengo como. Ya. Lenguaje. Los compositores. Ellos. Los que me contratan. Los que me piden esto. Obviamente. Te agradecen. Que yo ya tenga un lenguaje. Y por eso me contratan. Pero yo cuando escucho. Y cuando toco. Me doy cuenta que voy repitiendo ciertas cosas. Entonces. El paso mínimo. Para poder expandir ese vocabulario. A la hora de hacer música. A la hora de crear una batería. A la hora de crear un feel. Si tú eres arreglista. A la hora de cambiar las armonías. Obviamente hay que estudiar. Obviamente hay que aprender más. Hay que estar manteniéndose en el estudio. En el caso armónico. En el caso teórico. En el caso de ritmos. Pero es mucho más fácil. El siguiente paso mínimo. Proponte escuchar todos los días. Una canción. Que nunca hayas escuchado. Escucharla primera vez. Contemplativamente. Así como. Te gusta. No te gusta. No importa. La segunda vez. Fíjate. Por ejemplo. En la batería. La tercera vez. Fíjate en el bajo. Y la cuarta vez. Vuelve a escucharla. Listo. ¿Cuánto dura una canción? 3-4 minutos. Más o menos. O sea que si la escuchamos 3 veces. Son 12 minutos. En total no es tanto. Y a veces. Eso uno lo puede hacer. Mientras hace alguna cosa en la casa. Mientras lava la losa. Mientras salgo a comprar. Y estoy todos los días. Abriendo mis oídos. A música diferente. Y no a la misma música. Que yo escucho. Eso por ejemplo. Yo ahora. No lo he estado haciendo. Porque se me ocurrió hoy. Al estar grabando baterías. Y al decir. Quiero. Quiero hacer algo diferente. Puede ser. Que en esto. Que expando mis oídos. Y que abro mi cerebro. A cosas que no he escuchado. Analizarlo. Y a entenderlo también. No solo escucharlo. Sino que aterrizar. Y transcribir. Sacar ideas. Puede ser que después. Vuelva a escuchar lo que grabé. Y me guste. Y está bien. Y no necesito algo tan complejo. Puede ser que necesite. Un bombo y una caja. Un bombo y una caja. Y con eso está bien. Pero es mejor darle la vuelta. Y proponer algo. Por lo cual me están contratando. Que es. Como baterista. Y aparte el cliente. Muchas veces me dice. ¿Sabes qué? Me gustaría que hicieras algo así. Simple. O acá ponle lo que tú quieras. Y cuando me dicen. Ponle tú. Ponlo de lo tuyo. Yo inventamente digo. Ya. Yo tengo cosas. Pero puedo aprovechar. Esta situación musical. Para ser más creativo. ¿Cómo? Obviamente experimentando. Tocando. Pero también escuchando. Escuchando cosas que quizás. Antes. Yo no hubiera escuchado. Dos ideas. Dos pasos mínimos. Ya. Disponer un tiempo. Específico. Aterrizarlo. Ponerse una meta con número. Y en el caso de hacer música. Escuchar más música. Todos los días. Una canción nueva. Durante un periodo de tiempo. Quizás eso se transforme en costumbre. Imagínate que si todos los días. Escuchas una canción nueva. Pero en la semana. Tienes siete canciones nuevas. Y no se trata de aprenderlas. Sino que de ampliar. El lenguaje musical. Y con eso. Dos cosas. Probablemente. Si tú las juntas. Vas a estar siendo más creativo. Porque repito. La creatividad no llega sola. Está dentro de nosotros. Sí. Pero debemos buscarla. Así que vamos. Te animo a ser más creativo. En momentos como estos. De crisis mundial. Necesitamos que los músicos. Sean creativos. Que saquen lo que. Lo que está guardado. ¿Ya? A lo mejor esto te va a ayudar a ti. Te va a ayudar a sanarte. A lo mejor estás con ansiedad. A lo mejor estás con. Situaciones. Y bueno. Ahí viene también algo mucho más profundo. En lo personal. A mí me ha servido mucho también componer. Yo soy baterista. Pero también creo. Tengo mi piano. Ahí. También me gusta componer. Y me he dado cuenta que muchas. Esto es un punto aparte. Si no me quieren escuchar más. Hasta aquí. Esto es ya una confesión. Me he dado cuenta que muchas de las cosas que he estado cantando. Y que he estado inventando. Me han servido para después. Para momentos difíciles. Que he vivido. En esta famosa cuarentena. En esta temporada. En la cual estamos viviendo todos. ¿Por qué? Porque va sacando. Hay que abrirse. Los músicos a veces no hablamos tanto. Pero con nuestra música. Así que lo voy a dejar ahí. Compone. Atrévete. Tú que eres baterista. Y que quizás conoces algunos acordes. Ponlos. Crea baterías sobre eso. Canta algo. No canto. No importa. Invéntalo. No todo es para compartir. Pero por favor. Si haces algo. Compártemelo. Al menos mándamelo. Porque yo me voy a sentir muy contento. Y muy feliz. De haberte animado en esto. ¿Cómo ser más creativo? Parte 2 o 3. Ya no sé. Buscando el paso mínimo. Para llegar a eso. Y en un paso a paso. Gradualmente. ¿Ok? Así que bien. Pronto te voy a estar mostrando. Esta música que yo he estado haciendo. En donde he estado creando letras. Creando acordes. Y además creando baterías. Y espero que. A más de alguien le. Pueda gustar. Le pueda ayudar. Le pueda bendecir. Te mando un abrazo. Y si te gustó este capítulo. Por favor. Compárteselo a algún amigo. Compárteselo. Mándaselo. O si no quieres mandarle el capítulo entero. Que lo puedes escuchar en la aplicación favorita. O en YouTube. Toma los videitos. Los cortos de Instagram. Y mándaselo a alguna persona. Ya le va a servir. Le va a animar. Y bueno. Déjame tus preguntas. Déjame alguna idea. Si tú tienes alguna pregunta musical. Que me quieras hacer. Yo te la puedo responder. Déjamela ahí en mi correo. Que está más abajito. Pronto se vienen novedades. Se viene el lanzamiento de la página. Se vienen nuevos cursos. También están abiertas las inscripciones. Para las clases. Mes de mayo. Clases de batería. Mes de mayo. Y te mando un gran abrazo. Fueron 17 minutos. Un poquito largo. Este podcast solitario. Y bueno. La próxima semana. O en dos semanas más. Voy a ver cuándo aparece. Pero siempre los martes. Voy a estar con un nuevo invitado. En mi primera batería. Fue. Atento. Atenta. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Que estén muy bien.